Raiq ha sido muy importante, es un entrenador que me dio mucha confianza el año pasado y estoy muy contento de llegar otra vez a sus órdenes. Sí, sí, yo creo que he tomado una buena decisión, he tomado la decisión correcta y espero disfrutar mucho este año y creo que va a ser bueno. Bueno, de 10 estoy muy cómodo, pero en cualquier zona del medio campo estoy cómodo y me defino un jugador con unas características de mucha personalidad y me gusta mucho la posición del balón y si puedo aportar algún gol mejor. Sí, la verdad que hay mucha gente joven y es un buen grupo, me he encontrado muy cómodo y creo que me han recibido bastante bien. Sí, sí, fue un buen debut, muy contento y sí, el partido estuvo bien y a seguir con la misma línea. Mati, un gol no, un golazo. Sí, la verdad que la pasada temporada fue mi último partido aquí y la verdad que muy contento también de volver, pero en este caso para sumar. Claro, había bastante competencia y una vez que me llamaron del club, Paco y mi representante, la verdad que me gustó bastante la idea y decidí venir aquí. Bueno, yo vengo a sumar, ya sea como sea, pero buscaré todos los minutos posibles y a intentar sumar con el equipo. Bueno, personalmente espero jugar los máximos minutos posibles y espero que sea un año bonito para todo el equipo también. Bueno, yo me veo de central, pero si el míster decide ponerme de lateral izquierdo, yo todo lo que sea jugar, bueno sea. ¿Qué tal?